A los ocho años de edad, yo sabía no lo que quería hacer, sino lo que necesitaba hacer. ¿Este es tu sueño? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Quieres completar tu sueño? ¿Tu regreso? Yo tengo que terminar la historia. Estar en el evento estelar contra Roman Reigns, ese es tu sueño. Y es ahí donde termina la historia. Estar en el evento estelar contra Roman Reigns. Para algunos, tú te has convertido en esta montaña imposible de escalar. Solo que no para mí. ¡Cody's got around! ¡Cody, va a Wrestlemania! ¿Alguna vez ganaste este? ¿Has estado alguna vez en el evento central de Wrestlemania antes? Porque yo estoy muy seguro de que yo he hecho todo eso. Así que eso significa que yo soy el evento central más experimentado de todos los tiempos. Durante 900 días, Roman Reigns ha regido WWE. Toda esta industria, todo este negocio, se va y se lleva de mí. El jefe tribal ha hecho todo lo que puedes hacer en este negocio. Tú eres el mejor campeón en todos los deportes, pero eso no cambia una maldita cosa. Yo te venceré en Wrestlemania. En Wrestlemania, tú me reconocerás. Yo te reconozco, demonios. Tú necesitas reconocerme a mí. No tienes oportunidad. ¡Yo soy Wrestlemania! ¡S decir, mira! ¡S морoso, piscata, p scanneda! ¡Somor